Si te interesa el micrófono Boya M1 y deseas saber si vale la pena, sin duda alguna este es tu video porque te voy a mostrar todo esto. Hola, soy José Miguel y esto es Tecno Pink. Bueno señores, esto es especialmente un micrófono de solapa, específicamente mejor dicho, y lo compré básicamente porque quiero mejorar la calidad del audio para las redes sociales. O sea, este se puede utilizar tanto para cámaras como para celulares y simplemente quise comprarlo específicamente más para el celular con otras cosas porque el de mi cámara es muchísimo, es bueno mejor dicho, y es muchísimo más que suficiente para mí porque me da ser contento. Funciona y se escucha bien, ustedes lo pueden notar. En el unboxing aquí podemos verificar cómo viene. ¡Wow! Señores, qué chulo, miren qué trago. Un mejor paso, trae instrucciones, el Boya, trae un bultito de leather, no sé si el leather es un leather, no sé si 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 es un leather falso, Pero lo que sí se decide es que se siente muy bien Muy bien al tanto Cuando lo abrimos También trajo algo que me sorprendió Que es una pelucita Para cuando haya brisa Pues no se escuche interferencia Esto simplemente me encantó este detalle No sabía para nada que lo iba a traer También tenemos aquí El micrófono lo voy a dejar para de último Obviamente para ser profesional Con el unboxing Aquí estamos Aquí en el micrófono trae En la cajita mejor dicho El desodorante para caja Trae también Adentro Un paquetito con Diferentes adicionamientos Trae La gomita Para tu ponerte en el micrófono Trae La solapa Para tu enganchártela en el micrófono correspondiente Trae Una pila Me imagino que es para el micrófono también Porque tiene como un cilindro Que te evita la interferencia Te lo voy a mostrar también Y trae un adaptador Para tu Ponerlo en auxiliar Que aguante este tamaño Para la cocina Para todo el taller Y aquí está la estrella del evento El micrófono voy a En verdad es súper 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 Pesado O sea Súper de calidad Siente muy de calidad Siente superior Tiene aquí un interruptor Tiene aquí un interruptor Donde se enciende Se apaga Y donde se pone para cámara Para cámara O para teléfono That is amazing El cable de cebolla Aquí Con la insignia Y es de lo que se desabotonan Y se vuelven a abotonar Lo que es muy cool Así yo todo lo que está Como que hay CMS de hoy Y todo lo demás Así que Viendo todo lo que trae Te voy a hacer entonces El videotest Para verificar Cómo Cuál es la diferencia Actualmente estoy usando El Rode Video Mic Go Muy buen micrófono Para empezar Vamos a ver Qué tal la diferencia En cuanto a este Así que En un momento Lo vas a anotar Bueno señores Así se escucha El audio del Boya M1 En verdad Tendré que verificarlo Cuando lo esté editando Pero se supone Que se escucha bien Porque las rayitas De medidoras de sonido Estaban super Pretty good En la cámara Que es la Canon T7i Para mayor especificación Y ya aquí Ustedes pueden notar Cómo se escucha En verdad Es súper largo La cámara está Súper lejos de mí Y el micrófono No se siente muchísimo Lo cual es Me encanta Porque no se siente Nada Yo me muevo mucho O sea Yo soy muy Con los brazos Con Soy muy expresivo Con el cuerpo A la hora de hablar Y creo que No me va a hacer Ningún tipo de inconveniente O sea Yo uso Un micrófono direccional Que es el VideoMicroder Y es verdad Lo uso por eso Porque yo me muevo mucho Pero con ese micrófono Yo puedo Moverme Y no voy a tener problema De que se me va a caer O voy a agarrar la cámara Ni nada por el estilo Así que Aquí se escucha con la cámara Lo voy a probar ahora Con el iPhone Así que Dame un momentito Bueno señores Aquí se escucha Con el Boya En el iPhone Hello Gente del iPhone Son las mismas Pero aquí se escucha Con el Boya conectado Y así Con el VideoMic Go Y así Con el Boya Sea usted el juez De cómo se escucha Y cuál es la calidad De sonido Voy a conectar El Boya Del iPhone Para que tú veas Cuál es la diferencia Sin y con micrófono Así está grabando El iPhone Directamente Sin el audio Del Boya Y sea usted El juez De cómo se escuche En cada caso Escríbamelo En los comentarios Y no dejes De emitir su opinión Dime también En los comentarios Si desea que haga otro video Hablándose sobre el Boya Y sobre otras especificaciones O comparación Más a fondo Solo cuéntame Lo que tú quieras Porque te lo voy a dar Así que Para mí fue un honor Tenerte aquí Compartiendo este unboxing Conmigo Nuestra Barbie Tampoco apante la rosa Es de San Miguel De su canal de TenoPink Que va a estar teniendo para ti No olvides suscribirte Para la continuidad de tecnología Hasta la próxima Encantado Que Dios te bendiga